Chicos, buenos días. Muy bien. Hoy día, chicos, vamos a tener la clase de matemática o arimédica. Bueno, hoy día vamos a tocar el tema de unión de conjuntos. Espero que estén dispuestos para aprender felices y contentos. Acuérdate que el éxito del aprendizaje de ustedes es que tomen atención, ¿ya? Todos vamos a aprender. Bueno, chicos, pero antes de iniciar la clase, recuerden que en el salón siempre lo hacíamos. Vamos primero a agradecer a quién? A nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Por un nuevo día. Vamos ahora, ¿ya, chicos? Padre Jehová, en este nuevo día, Señor, este miércoles 8 de abril, te queremos agradecer, Padre mío, porque nos permitiste, Señor, un día más de vida, el aire que podemos respirar, estar junto a nuestra familia. Gracias, Señor, te queremos agradecer por un pan, Señor, que pones en nuestras mesas, papito lindo. Gracias, Señor, porque nos protege de todo lo malo. Gracias, papito lindo, porque siempre me cuida, me protege con tanto amor, Señor. Siempre te voy a adorar, querer, Padre mío, porque tú eres un Dios vivo. Gracias, Padre mío, te pedimos, Señor, que derrames tu sabiduría para poder entender y comprender todo lo que la Miss Verónica nos enseña con tanto amor. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios. Muy bien, chicos. Después de esto, vamos a hacer una canción. ¿Se acuerdan que en el salón, después de la oración, siempre cantábamos como cuatro o cinco canciones? Bueno, por el tiempo y para que no tengan mucho peso en la grabación de este video, vamos a cantar una sola canción. A ver, ¿cuál canción se recuerdan de todas las que cantábamos? Pero, obviamente, adoración a nuestro Señor. ¿Cuál? A ver, vamos a cantar este, El Amor de Dios, ¿ya? A ver, vamos a cantar, vamos a cantar todo, ¿ya? A ver, aquí tengo mi otra pandereta. ¿Se acuerdan que había una pandereta roja en el C, quedó en el salón, porque también está con cuarentena, no puede salir de ahí, ¿ya? Pero aquí tengo otra. Vamos a cantar, ¿ya? A ver. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan alto que no puedo estar afuera de él, Tan bajo que no puedo estar abajo de él, grande es el amor de Dios. ¿No es cierto, chicos? El amor de Dios es grande, grande, que nos cubre todo, a todos nosotros, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestras amistades, a nuestro prójimo. Y como dice Dios en uno de los mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo, a mi prójimo. ¿Cómo lo voy a amar? A ver, ¿cómo lo voy a decir? Amigo, bendiciones, que Dios te bendiga, que te dé mucho amor y salud. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que dices a tu prójimo, lo que tú deseas a tu prójimo, va a ser a ti mismo regresar, ¿no es cierto? Y si tú vas a tener cólera, ¡ay! Ojalá que le, ¡ay! No sé que se caiga, por ejemplo. Amar a tu prójimo como a ti mismo, vas a decir lo que a él va a recaer a ti mismo. Por eso hay que amar a nuestro prójimo, porque también es creación de Dios con mucho respeto. No hay que molestarnos, no hay que insultar, poner a todos, chicos. Hay que amarlo, hay que quererlo, porque es también creación de Dios como nosotros. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar. El tema de hoy es unión de conjuntos. La misma palabra lo dice, unión, se van a unir. Vamos a ver qué dice acá. La unión de conjuntos de dos, la unión de dos o más conjuntos, crea un nuevo conjunto que está formado por elementos de ambos conjuntos, ¿ya? Vamos a ver. Ustedes saben que para poder representar hay un símbolo, la U de unión. Vamos a colocar cuando se unen ambos conjuntos. Vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo, ustedes, acá no, yo estoy poniendo, yo puse ya, vamos a formar el conjunto T, el conjunto S. Vamos a ver qué elementos van a pertenecer al conjunto T. Bien, ya. Yo, por ejemplo, voy a poner aquí números pares. Número 2, número 4 y número 6. Entonces se dice, entonces se dice que este conjunto T está formado por los elementos de números pares 2, 4, 6, ¿no es cierto? Ahora vamos a formar el conjunto S, números impares. Por ejemplo, acá, 1, 3 y 5, ¿no es cierto? Entonces el conjunto S está formado por los elementos de los números impares 1, 3 y 5. Ahora vamos a unir estos elementos dentro del conjunto C, porque el conjunto T y el conjunto S va a formar otro conjunto, que es el conjunto C. Vamos a colocar aquí, vamos a unir, por eso se llama unión. Aquí, después de ustedes van a colocar acá los puntitos al costado de cada número, recuerden que tiene que ir ahí un puntito, así, ¿ya chicos? Entonces vamos a colocar aquí, 1, ¿qué sigue? 2, si quieren lo ponen en orden o en eso, la cosa es que estén todos estos elementos dentro de este conjunto que se está formando, ¿ya? 1, 2, 3, puntito, 4, puntito, 5, ¿qué más está? El elemento 6, ¿no es cierto? Miren, aquí dentro de este nuevo conjunto que hemos formado de los conjuntos T y S, hemos formado un conjunto nuevo, que es el conjunto C. Entonces, cuando ya hay aquí unión, porque se unieron estos dos conjuntos aquí, conjunto C, se tiene que sombrear. Ustedes van a poner así, agarra un lápiz de colores, cualquier color amarillo, rosado, celeste, van a ser líneas así. Esto representa así, a la unión de conjuntos, ¿ya chicos? Entonces, vamos a poner ahí, dice ahí, vamos a poner T, unión S, me ha dado un nuevo conjunto, ¿qué conjunto? Conjunto C, ¿ya chicos? Eso es, entonces decimos que el conjunto C, vamos a poner la parte de abajito, el conjunto C, está dado por los elementos, está dado por los elementos, ¿cuáles son estos elementos que están aquí formados? Conjunto C, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esto vamos a colocar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y no se olviden que entre medio de estos elementos, vamos a colocar las comitas, ¿ya chicos? Muy bien, vamos a cerrar, entre llaves, vamos a colocar aquí en rojito. Muy bien, es así como ustedes van a hacer la unión, se van a unir aquí en un solo conjunto. Muy bien, chicos, no se preocupen en esto que va a ser en el cuadro, porque esto está ya en su hoja de aplicación. ¿Ya chicos? Ya tienen aquí en su hoja de aplicación, ya está listo el concepto, cómo se representa, con qué símbolo y el ejemplo que estoy haciendo. Vamos a hacer otro, otros ejemplos, eso sí lo van a copiar en el cuadro. Ya este ejercicio, esto lo van a hacer después del ejemplo que voy a seguir haciendo, ¿ya chicos? Vamos a borrar, vamos a borrar todo esto, porque eso está en su boquita, rapidito. A ver chicos, vamos a sacar todos estos mugueritos. Vamos a borrar todo, después de pegar esa hojita de aplicación, chicos, esa fichita, vamos a seguir escribiendo, en la siguiente cara, ¿ya? En la siguiente cara, vamos a seguir escribiendo, chicos. A ver, vamos a escribir, dice, van a escribir esto en su cuaderno. Chicos, pegan primero la hojita, colocan obviamente la fecha, miércoles 8 de abril del 2020. Y en la siguiente hoja, después de pegar esta hojita, ¿ya? Vamos a escribir esto. Escribamos, ya no van a poner el título, ¿ya? Vénganme lo vamos a dejar, ustedes no coloquen eso. Dado los conjuntos, escriban, chicos, dados, 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 los conjuntos, dados, los conjuntos, Representa la unión en diagramas, Coma, representa La unión Acuérdense que las situaciones, chicos, se colocan con rojito. Representa La unión en diagramas de B, ¿ya? Representa la unión en 8 equipos, ¿ya? Ustedes tienen sus líneas en su cuerno, van a escribir. Van a dejar aquí Un cuadradito, un espacio, y van a escribir debajo, ya, de manera ordenada, chicos, van a escribir. Ya, dados los conjuntos, Representa la, Representa la unión en diagramas, ¿ya? Dejando aquí un espacio, ¿eh? Ustedes siempre me preguntan, Mi, pero aquí tengo espacio para escribir. Escribe, mi amor, si tienes espacio aquí, escribe, sigue escribiendo, ¿ya? Recuerden que en matemática, a mí me gusta siempre que dejen a los costados dos cuadraditos vacíos. Escribe, y antes de culminar, terminar en este lado, porque ahí tiene su margen rojo, dos cuadraditos vacíos. No me gusta que peguen las letras al lado de las líneas, de los márgenes, ¿ya, chicos? Dado los conjuntos, representa la unión en diagramas de B, ¿ya, chicos? Ya, ayer hemos aprendido que los diagramas de B son figuras geométricas, que se pueden hacer círculos redondos, triángulos y todos esos figuras geométricas, ¿ya, chicos? Vamos a dar los conjuntos. ¿Qué conjunto queremos representar a través de estos diagramas? Por ejemplo, el conjunto A, junto a parte, ¿ya? Conjunto A está representado por cuáles elementos, a ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Vamos a preparar entre comitas. El conjunto B va a estar representado por los elementos 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 y 8. Comita. Y el último conjunto C está representado por 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. ¿Ya, chicos? Vamos a ver cómo vamos a unir estos elementos. A ver, primero vamos a unir el conjunto A con el conjunto B. Como dice acá, representa la unión en diagramas. ¿Ya, chicos? Vamos a hacer. A ver, los diagramas son estos. Listo. Vamos a representar a este conjunto A. A este otro conjunto, vamos a hacer de otro color para que se diferencie. ¿Ya? Este va a representar al conjunto B. Conjunto A y B. Quiero que aquí tomen mucha atención, chicos. Porque a veces me ha pasado que siempre en esta parte los niños siempre están constantemente a ustedes preguntando. Cada momento a mí, ¿cómo, cómo? ¿Por qué? Porque a veces están distraídos, mis amores. Yo entiendo que a veces los chicos, ustedes son así, se distraen. Pero ahorita, como están en casita, sé que están apoyadas por la mamá, porque la mamá le está apoyando con tanto cariño. Entonces, yo sé que ahora sí van a tomar más atención que en el salón. Porque a veces el compañero ya está hablando, no se está fastidiando. Pero ahora sí hay que tomar mucha atención y hay que aprender. Muy bien. Ahora sí, chicos. Miren, ¿ah? Escuchen. Aquí, ¿qué cosa va a ir aquí en el medio donde se intersectan los dos conjuntos? Porque este de acá, este conjunto, pertenece de color azul a quién? Al conjunto B. Y este color rojo representa al conjunto A. Este en el medio va a representar a ambos conjuntos. Haz de cuenta que sea esto como papá, mamá y el hijito aquí pertenece a ambos, ¿no es cierto? A papito y a mamito. Lo mismo. Vamos a ver acá, miren. A ver, chicos. Primero vamos acá. Vamos a ir acá arriba. Voy a buscar conjunto A, conjunto B, que es la misma. Vamos a ver. Primero vamos a identificar los elementos que se repiten. Miren, chicos. Voy a buscar acá. Digo, ¿qué elementos del conjunto A se va a repetir aquí en el conjunto B? El 1. Busco acá. ¿Se repite el 1 aquí? Sí, no. 2. Se repite aquí, sí. Entonces vamos a atachar, a marcar con su lápiz de color. Así, algo chico. 2. Se repite. Y cuando estos dos elementos se repiten en ambos conjuntos, A y B, voy a colocar aquí en medio, porque pertenece a A tanto como a B. Yo no voy a repetir los elementos. Los elementos no se repiten dos veces, solamente una vez nomás dentro del conjunto representable. ¿Ya? A ver, voy a seguir buscando quién más se repite. 3. ¿Se repite acá? No tiene. 4. Se repite acá, a ver, 2. Aquí. Se repite en mí. Ah, muy bien. Entonces voy a atachar para recordarme que el 4 también se repite. Y voy a colocar aquí también en medio, porque acuérdate que el 4 pertenece al conjunto A, como también al conjunto B y va en el medio, porque está representado por ambos conjuntos, se intersectan, ¿no es cierto? No se olviden de colocar los puntitos. Ya, listo. Ahora sí, estos dos elementos, 2 y 4, pertenecen a ambos conjuntos, por ejemplo, que va a ir en el medio, para que no se peleen, ¿no es cierto? Los dos van en el medio, pertenecen a ambos conjuntos. Pero me falta todavía colocar los demás elementos para completar el conjunto A, porque acuérdense que no son dos elementos de conjunto A, son cuatro elementos que veo aquí. O cinco, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro elementos. Ya. ¿Qué me falta colocar aquí en A? Aquí no, sino aquí, en esta parte de acá, en esta región. Vamos a colocar los elementos que me faltan. ¿Qué me falta? Uno. ¿Uno se copia acá? No, entonces solamente pertenece a conjunto A. Número 1 y el número 3 me faltaban, ¿no? Tres. Ahora sí, miren, ya completé el conjunto A, que es uno, dos, tres y cuatro. Ahora voy a terminar de completar el conjunto B. El conjunto B yo ya escribí acá el dos y el cuatro. Dos y cuatro. ¿Qué me falta? Seis y ocho. Voy a escribir en esta parte porque solamente pertenece al conjunto B, no al conjunto A, sino solamente a B, porque aquí no hay ni seis ni ocho. Solamente pertenece a seis en este lado, que solamente pertenece a B, nada más. Seis y ocho. Juntito, juntito. ¿Ven, chicos? Ya terminé de unir todo mi conjunto. Vamos a sombrear. Se sombrea. Acuérdense que pueden agarrar un color claro para que no borre los elementos que están dentro de este conjunto. De esta forma. Miren, ¿ven? Todo, todo, todo vamos a sombrear, ¿ya? Ya, chicos, así. Entonces, vamos a colocar en la parte de abajo el símbolo, ¿no? A se unió, ¿con quién? Con B. ¿Ven? A unió B. Es así como ustedes pueden hacer este conjunto, la unión de conjuntos a través de este diagrama. Muy bien, chicos. Este, vamos a hacer en la parte de abajo, voy a borrar, en la parte de abajo vamos a hacer la otra representación del otro conjunto de A y C, ¿ya? Vamos a borrar solamente esto de acá. Vamos a borrar. ¿Vale, chicos? A y C. Listo. No, no creo que tachamos porque si no nos vamos a confundir. Listo. Ahora sí, chicos, borramos. Hacemos en el cuaderno otro diagrama en la parte de abajo. En la mitad de la hoja, en la parte de abajo van a hacer ustedes otro diagrama. Van a representar así, mediante este diagrama de B, con dos colores. Como ya les dije. Puede ser cualquier color que a ti te guste. Ya. Este va a representar al conjunto A y esto al conjunto C. Vamos a buscar. Primero, como les dije, primero tienes que identificar los elementos que se repiten, ¿ya? A y C, ya no D. Vamos a ver acá. El 1, ¿se repite aquí en la C? ¿Hay uno? No. El número 2, ¿se repite en el número C? Buscamos. 2, no hay. 3, sí. Vamos a tachar. 3. El 4, ¿se repite? Sí. Entonces, ¿qué elemento se repite? El número 3 y el número 4, ¿dónde vamos a colocar? En la intersección, donde se unen ambos conjuntos. Ahí vamos a ver, aquí en el medio. 1, 3 y 4. Recuerden los puntitos. Y de la misma forma vamos a ubicar los elementos que nos faltan al conjunto A. ¿Qué nos falta? 1 y 2. 1 y 2. ¿Y qué nos falta? El conjunto C. 5 y 6. Muy bien, chicos. De esta forma, entonces, hemos hecho la unión. ¿De qué conjunto? El conjunto A está unido al conjunto C. ¿Ya, chicos? Entonces, de esa forma, ustedes pueden realizar la unión de conjuntos. En la siguiente hoja, en la parte de atrás, vamos a hacer otro conjunto, pero es un poquito más difícil. ¿Difícil por qué? Porque vamos a abrir los tres conjuntos. Pero no es imposible de aprender, porque el que toma atención, siempre aprende todo lo que la niña nos va a enseñar. ¿Ya, chicos? A tomar atención, chicos. Mucho ojito. Ustedes saben que la matemática es muy divertida, muy bonita. Pero siempre y cuando, cuando tú tomas mucha atención, cuando vas a tomar atención con tanto cariño. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a hacer ratito nomás, chicos. Vamos a disfrutar. Este es el conjunto A. Este es el conjunto B. Y vamos, con otro color, el conjunto C. ¿Listo? Este es C. Este es B. Y este va a ser el conjunto A. ¿Listo? Rapidito. Vamos a ver acá. A ver, chicos. Primero vamos a ver qué número se repite en los tres. Ya no en dos, no en tres. ¿El uno se repite acá? ¿Aquí? No. ¿El número dos se repite aquí? Aquí sí, pero vamos a ver si se repite acá. Tiene que repetirse en los tres conjuntos, en los tres. ¿No se repite? Se repite acá, pero acá no. Entonces no lo vamos a tachar. ¿El tres se repite acá? No. ¿Aquí? Sí, pero acá no. Tampoco lo vamos a tachar. ¿El número cuatro se repite en el conjunto B? Sí. ¿En el conjunto C? Sí. Entonces el cuatro es el único elemento que se va a repetir en los tres conjuntos. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Aquí en el medio. ¿Por qué en el medio acá, en este lado de acá? Porque acuérdense que el conjunto A, miren, pertenece acá. El conjunto B también le pertenece a él. Y el conjunto C le pertenece a él. Acá arriba no, porque si yo pusiera en esta parte de acá, solamente sería a A y a B. Y ya no sé, entonces coloco en este lado de acá. Porque el elemento cuatro pertenece a los tres conjuntos. Lo vamos a poner aquí en el medio cuatro, puntito. ¿Ya? Ahora vamos a ver en este lado de acá. Sería al conjunto A y al conjunto B, a ambos. Vamos a ver A y B, vamos a buscar cuáles se repiten, ¿ya? Para poner aquí en el medio que pertenece a los dos conjuntos. El número uno con B, ¿se repite? No. El número dos se repite sí, dos. Vamos a colocar acá de una vez. El número tres se repite en B, no. Listo. Solamente el número dos se va a repetir en A y en B. Ahora vamos a continuar aquí a ver para completar el conjunto A. ¿Qué nos falta completar? El número uno, ¿no es cierto? El número uno aquí, porque solamente pertenece a A, más no a B, aquí, solito a L. ¿Ve? ¿Qué más, qué elemento más nos falta colocar en A? Ya está el uno, ya está el dos, ya está el cuatro. El tres. Pero vamos a ver el tres, ¿con quién está unido? A ver si hay otro elemento en otro conjunto. ¿En la número dos hay? No. En la número tres sí está. Tres y tres. ¿Quién con quién está unido? A, con, C. Vamos a ver, ¿quién es un A con C? Aquí. ¿Ve? A, con, C. Aquí, en la unión. Aquí vamos a colocar el número tres. Porque si colocamos acá, por ejemplo, en el ciclo, colocamos en el medio, pertenece esto de aquí a los tres conjuntos. Y tres no tienen los tres conjuntos el elemento tres. Solamente tiene A y C. A, con, C. En este lado de aquí vamos a colocar. ¿Listo, chicos? Ya está formado mi conjunto A. Ahora mi conjunto B. Vamos a ver. El conjunto B ya está puesto en los elementos dos y cuatro. ¿Ven? Mira, ya está. Dos, dos y cuatro. Conjunto B. Falta seis y ocho. Pero vamos a ver si el número seis se repite con otro conjunto. ¿Se repite acá? No. Se repite acá. Acá sí tiene. Entonces vamos a colocar unión de A de C con B. Vamos a ver. ¿Dónde es? C con B. ¿Dónde vamos a colocar? Aquí, ¿no es cierto? ¿Qué número? Seis. ¿Ya? ¿Qué elemento me falta colocar del conjunto B? Ya tengo el dos, tengo el cuatro, tengo el seis. Dos, cuatro. Me falta el elemento ocho. El elemento ocho coloco aquí afuera. ¿Por qué? Porque nadie tiene mi conjunto A, mi conjunto C. El número ocho solito le pertenece a B. Ya completé mi conjunto B. Ahora me falta C. Conjunto C, ya tengo el elemento tres, cuatro y seis. Me falta el cinco. Tres, cuatro, seis, cinco. Nadie tiene el elemento cinco. Nadie repite ni A ni B. Le pertene a él solo. ¿Vieron, chicos? De esta forma es como nosotros tenemos que representar de manera gráfica nuestro conjunto y la unión. Vamos a sombrear todo. Todos estos conjuntos. Se unieron. Así. Entonces, vamos a colocar aquí A. Unió. ¿Se unió con quién? Con B. Pero también se unió con C. ¿Ya, chicos? No se olviden de escribir esto de manera ordenada en su cuaderno. Con esto nosotros ya hemos terminado la clase de unión de conjuntos. Espero que hayan entendido, chicos. Y no se olviden de realizar su ejercicio de esta hojita de aplicación que está bien fácil. ¿Ya, chiquitos? Entonces, chiquitos más amores, nos vemos un rato con la siguiente clase de algebra. ¡Chau! ¡Chau!